Ya vamos a saludar en nuestros micrófonos de Huanca Vilca 830 AM a la coordinadora o a la vocera de UNES, la representante de UNES. Ella es la licenciada Paola Cabeza, asambleísta, por cierto. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días, bienvenida aquí a Huanca Vilca 830 AM. Gracias por estar con nosotros. Y le consulto, ¿no? Hay ciertos criterios, como en toda democracia, ¿no? Unos dicen, bueno, esto del proyecto de ley creando oportunidades que ha presentado el Ejecutivo a la cabeza del Presidente de la República, esto debe devolverlo el CAL. Otros han dicho, está mal que lo haya devuelto, el CAL más bien debe haber dado trámite a la comisión o comisiones respectivas para que sea analizado y luego debatido. Y UNES, ¿qué piensa asambleísta Paola Cabezas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Cleber? Un saludo, buenos días. Igualmente a Jorge y a toda la audiencia que nos puede ver y escuchar. Bueno, yo creo que en un Estado donde las instituciones tienen independencia, el Legislativo ha actuado acorde a la ley y a la Constitución. Creo que esto es uno de los temas más importantes porque de repente el debate se ha desviado desde la visión política que tienen varios actores, voceros o el mismo gobierno, y no se ha analizado la profundidad del proyecto en torno a la decisión tomada por el CAL. ¿Qué opina la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana opina, porque justamente nuestro delegado dentro del CAL votó por devolver el proyecto al Presidente de la República para que se puedan subsanar los vicios de inconstitucionalidad y que se pueda subsanar lo que básicamente la ley pudo evidenciar en ese proyecto de ley, en el artículo 136 de la Constitución, en donde claramente dice que un proyecto de ley no puede ser de varias materias. El proyecto presentado por el Presidente de la República aborda varias materias laborales, tributarias, económicas, hasta de CANAMS hablaba. Con eso le digo todo. Y otro tema que es importante, el artículo 56, le da todas las facultades al CAL para que si un proyecto de ley tiene algunos elementos de inconstitucionalidad pueda ser devuelto. El CAL ha actuado en derecho, de manera técnica, jurídica, y en este momento lo que le queda al Presidente de la República es subsanar estos elementos y volver a presentar el proyecto. La Asamblea no se ha negado bajo ningún concepto a tratar el proyecto de ley, pero, insisto, dentro de las facultades que tenemos como legislativo, siendo la primera función del Estado, y las facultades que tiene el Ejecutivo, pues la idea es que se puedan subsanar estos elementos y se vuelva a presentar. No es bloqueo, no es intención de no darle paso al proyecto de ley del Presidente, al contrario, son las facultades que tiene la legislatura para tomar esa decisión, y evidentemente que en este momento está en las manos o en la cancha del Ejecutivo, del Presidente de la República, subsanar el proyecto y volverlo a presentar. Siete y dieciocho minutos, legisladora. En efecto, el Ejecutivo ha revisado estas once observaciones que hiciera el CAL, y una vez hecha esta revisión, lo ha reingresado, según lo que conocemos, extraoficialmente, no lo conocemos a ciencias ciertas si ya ha entrado a Secretaría de la Asamblea Nacional, pero lo que conocemos es que sí ha tomado en cuenta estas once observaciones, repito, hechas por el CAL, y entonces la pregunta es, una vez que haya presentado este documento el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, ustedes ahora sí van a darle trámite y van obviamente a analizarlo a través de la comisión respectiva, y luego pues con el informe de esta comisión permanente, el Pleno lo llevará a un debate denominado el primero, para que luego vuelva a la misma comisión con los ajustes, las recomendaciones que hace el Pleno de la Asamblea Nacional para un segundo y definitivo debate. Ese debe ser o es el trámite o el proceso asambleísta, Paola Cabezas, y de esta manera estaríamos los ecuatorianos viendo que la Asamblea Nacional está atendiendo oportunamente este requerimiento del Ejecutivo, que a decir del señor Presidente de la República no es otra cosa que un compendio de todo, de todas sus propuestas de campaña electoral que ahora están dentro de este documento. ¿Usted? A ver, creo que usted se refiere en este momento al presupuesto general del Estado. El Presidente no ha repitido todavía la propuesta de ley, no la ha repitido. La semana anterior llegó a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado que usted recuerda que lo ingresó, que tuvo observaciones dentro de la Comisión de Régimen Económico y esta comisión hizo las observaciones de las cuales usted habla. El Presidente tenía una fecha para poder entregar este documento y, bueno, también ingresó tarde, tenía también una fecha prudencial y lo que en este momento tiene que tratar el CAL de lo que tenemos conocimiento hasta ayer es justamente el tema del presupuesto general del Estado. Es cuarguento, es cuarguento. Con lo que conocemos, mi estimado Cleber, el Presidente no acogió las observaciones que hiciéramos desde el Pleno de la Asamblea Nacional y la Comisión de Régimen Económico, es decir, que el presupuesto general del Estado pasará como el Presidente lo presentó y eso en realidad ahí no hay ningún inconveniente, facultad del Ejecutivo. Él podría acoger las observaciones que hacíamos en el Pleno o sencillamente darle trámite al presupuesto general del Estado como él lo había presentado y creo que este es el caso. Lo que ha hecho es presentar el presupuesto y la Asamblea tiene que conocer, en este caso, el documento. Sí, muy bien, su acotación, gracias. Ahora, el proyecto de ley creando oportunidades, ese es el que está pendiente y la pregunta es, ¿está dentro todavía los plazos para volverlo a presentar? Claro, el Presidente de la República tiene todo el tiempo del mundo para presentarlo. La Asamblea ha procedido en derecho a devolverlo, porque, a ver, yo creo que es importante utilizar las frases adecuadas para que no haya una mala interpretación de la acción que ha hecho la Asamblea Nacional. La Asamblea ha devuelto el proyecto, no lo ha bloqueado, no lo ha negado, como muchas personas del Ejecutivo están diciendo, no, la Asamblea bloqueó o la Asamblea no quiso tratar el proyecto o la Asamblea bloqueó el proyecto, no. La Asamblea lo ha devuelto. Cuando uno devuelve, es evidente que hay una acción de volverlo a presentar. Entonces, no hay un bloqueo en ese sentido. El Presidente de la República tiene todo el tiempo del mundo para poder presentar el proyecto. Lo que no puede Cleber y Jorge, y ecuatorianos que nos escuchan y nos ven ahora, es un tema que hemos escuchado con mucha frecuencia en estas últimas semanas de varios voceros del Ejecutivo, presentar el proyecto, porque ellos asumen que están dentro de los plazos, y que hasta, si no me equivoco, 20 o 25 de septiembre, estarían en los tiempos para publicarlo a través del registro oficial. Eso sería una acción, diríamos, casi dictatorial, porque el proyecto de ley no ha sido tratado aún por la Asamblea Nacional. El proyecto no puede ser publicado. En este sentido, al no haber cumplido el trámite correspondiente, lo que tiene que hacer el Ejecutivo en este caso es subsanar las inconstitucionalidades del proyecto, dividirlo en materias, porque si el presidente considera que su proyecto tiene que ir económico urgente, ¿cuál es el paso? Dividir los temas económicos, presentarlo para que lo trate la Comisión de Régimen Económico, y por cuerda separada enviar los temas laborales o los otros temas que se quieran abordar. Pero insisto, el problema del proyecto es que trata muchas materias, muchas de ellas, de acuerdo a lo que dice el informe técnico, no tienen conexidad, o sea, no hay conexión entre un proyecto y otro. Entonces, son los elementos que en este caso el Ejecutivo tiene que subsanar y presentar el proyecto. No hay bloqueo, no hay condiciones en que la Asamblea se niega a tratar el proyecto, siempre y cuando, insisto, se observen estos temas que ya fueron evidentemente tratados en el campo. Siete de la mañana, veinticuatro minutos, en Ecuador Continental, dialogando aquí en Huancamilca 830M con la licenciada Paola Cabezas, ella es la jefe de bloque por el Movimiento UNES en la Asamblea Nacional, mi compañero licenciado Jorge Escobar, bendita, tiene inquietudes para usted, asambleísta. Gracias, economista. Paola, buen día y bienvenida a Contrapunto, espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Buen día, usted. Sí, gracias. Usted alude a la acción que establece el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en efecto ha sido aludida por algunos constitucionalistas, pero al interior del gobierno, si bien hay ciertas voces en torno a que ya están llevándose a cabo esos 30 días, producto de la no calificación de este proyecto de ley desde el CAL, no hay una postura definida. Al menos no se ha conocido un boletín o un comunicado de prensa, una confirmación de alguien del gabinete en torno a aquello. Lo que ha dicho el gobierno, incluso el mismo ministro de Finanzas, Simón Cueva, la semana pasada, que estuvo acá en Guayaquil, y también el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, es que analizan los escenarios jurídicos antes de dar el paso. Es decir, ellos siguen en una especie de trilogía que va por un lado, presentar un texto alternativo acogiendo las observaciones del procedimiento constitucional hechas por el CAL, presentar un texto que sea prácticamente el mismo, es decir, insistir en el texto original, o finalmente acogerse según el criterio del gobierno, si es que eso se llega a hacer al artículo 140 en torno a los 30 días. Pero, claro, ese articulado señala que si es que el Pleno de la Asamblea no aprueba, no modifica o no niega en esos tres escenarios, ese proyecto de ley con el carácter económico urgente, procedería lo del Ministerio de la Ley. Paola. Clarísimo, Jorge, y me voy a quedar con esa última parte, porque su análisis es el correcto. El Pleno de la Asamblea no ha tratado el proyecto. El proyecto llegó a la primera parte del trámite, que fue el CAL. Del CAL no pasó. Si el proyecto no fue tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, mal haría el Ejecutivo interpretar lo que dice el artículo 140. O sea, allí se cae esa posibilidad. Insisto, el Ejecutivo ha venido elucurando, hemos escuchado a varios voceros, pero a mí lo que más me preocupa, y ahí sí quiero ir un poco al debate político de las últimas semanas, porque, a ver, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de la institución en sí, nosotros, la Asamblea, no tenemos la culpa que el Presidente de la República no haya cumplido, y mire, Jorge y Cleber, esto no es de ahora. Los dos únicos proyectos que el Presidente ha cumplido, ha presentado a la Asamblea Nacional, han tenido allí observaciones de inconstitucionalidad por parte de la Unidad Técnica Legislativa. El Presupuesto General del Estado ya tuvo observaciones también por parte de la Asamblea Nacional por los temas técnicos. Y el proyecto de ley más importante para el Ejecutivo también ha tenido dificultades. El Presidente de la República dice que la Asamblea es indolente e incapaz. Con el infinito respeto que el Presidente de la República se merece, pero también le merece, a la primera función del Estado, creo que la indolencia y la incapacidad y mediocridad está en la cancha de él, de su equipo, o del mismo Presidente. Porque insistir en venderle humo al pueblo ecuatoriano, cuando está clarísimo, Jorge y Cleber, que el proyecto del Presidente de la República no va a generar trabajo, ¿a quién le mienten? ¿A quién quieren engañar diciendo que un proyecto de ley de esas características va a promover el trabajo? Al contrario, si nos están proponiendo dos modelos de contratación, en vez de procurar empleo, van a procurar despidos. ¿A quién quieren engañar que ese proyecto de ley, cargándole el peso impositivo a la clase media, va a generar consumo? ¿A qué quieren engañar? Y ahora más, porque yo creo que el Presidente de la República tendría que bajarle un cambio, con el infinito respeto, y lo estoy diciendo con toda la frontalidad del caso, pero reconociendo la magistratura del Presidente de la República, pero creo que esto se está pasando de gris a oscuro, y el Presidente de la República primero tiene que utilizar los términos adecuados para referirse a la primera función del Estado. Acá nadie lo ha bloqueado, nadie le ha tratado mal, pero hay toda una estrategia para dedicarse a maltratar y a darle una mala imagen a la Asamblea Nacional. Y si el Presidente de la República va a utilizar esos tonos, pues va a tener que entender que acá no es, la Asamblea no es una sucursal del Banco de Guayaquil o del Banco del Barrio. La Asamblea Nacional se debe al pueblo ecuatoriano. Y las decisiones tomadas han sido técnicas y jurídicamente sustentadas. Pero el Presidente de la República está llevando esto a un plano político y diría que no está populista, porque le está mintiendo al pueblo ecuatoriano. Acá no se le ha bloqueado el proyecto, el proyecto es inconstitucional, y si vamos a analizar ya al detalle el proyecto, esto no genera empleo, no va a generar reactivación económica, porque es más. Y cuidado, el Presidente de la República está tratando de vender humo para no en realidad poner en el debate público lo que en realidad pasa. ¿Cómo el Presidente de la República le va a decir a los ecuatorianos que este proyecto le va a impulsar empleo, va a impulsar productividad, cuando él dice que va a haber inversión extranjera, y siendo él el primer mandatario, tiene su plata afuera? ¿Cómo le dices al pueblo ecuatoriano que se ponga el país al hombro, que quienes ganan dos mil dólares aporten? Si el Presidente de la República hoy está siendo cuestionado en el mundo, su imagen pública como gobierno está cuestionada, no en el Ecuador, ojo, en el mundo, y todavía insiste en utilizar, no sé, esta estrategia de ataque, de descalificación, yo creo que el Presidente de la República tiene que tranquilizarse, darse cuenta que el escenario en este momento no es el adecuado para confrontar con la Asamblea Nacional, porque nosotros no estamos confrontando con él, le estamos diciendo, Presidente, en el marco de nuestras competencias constitucionales, en el respeto e independencia que tiene la función legislativa, le hemos dicho, Presidente, subsane el proyecto, vuélvalo a ingresar, y téngalo por seguro, Jorge y Cleber, que la Asamblea lo va a tratar, pero si ahora se van a dedicar a utilizar tarimas para deslegitimar la decisión técnica y jurídica tomada por la Asamblea Nacional por el Presidente de la República, va a tener voces potentes que respondan, e indolente y mediocre con todo respeto, por el respeto que nos merece también a nosotros, creo que está en el Ejecutivo y es él a la cabeza. 731, Paola Cabezas es asambleísta y jefa del bloque de la UNES en el Parlamento. Para concluir, Paola, a ver, cierto es que el Presidente en un acto en Montesinaí donde entregó 500 títulos de propiedad a habitantes del noroeste de la ciudad, dijo que la actitud de la Asamblea fue insensata e incapaz y también dijo que le había dado la espalda al pueblo, por no haberse calificado este proyecto de ley, pero al siguiente día y hablo de la sesión solemne, el presidente tuvo un discurso de concertación más conciliador, dijo que estaba abierto a los aportes, a el diálogo, a los acuerdos, para que finalmente se pueda empujar una ley que al final sí, sale del Ejecutivo, pero tiene un objetivo común, Paola, y es enfrentar un asunto muy grave en el Ecuador producto de la pandemia, porque se agudizó con la pandemia y es el desempleo. Entonces, ustedes acogen ese llamado a el consenso, a la unidad de criterios que ha hecho en última instancia el presidente en su discurso del 9 de octubre? Jorge y Cleber, nosotros, y lo digo como coordinadora de mi bancada, hemos estado abiertos al diálogo con el Ejecutivo desde el inicio. Usted no habrá escuchado palabras disonantes y no abrir este espacio de diálogo en el Ejecutivo. ¿Usted sabe que la ministra de Gobierno con ninguno de los coordinadores de bancada se ha reunido hasta ahora? ¿Usted sabía eso? No. Presentaron el proyecto a la mala, sin un diálogo previo, ni con sectores sociales, ni con sectores laborales, ni quienes son de una u otra manera quienes vamos a determinar el tema dentro de la Asamblea. No existía un diálogo. Tampoco, tampoco ha dado entrevistas a la radio la ministra de Gobierno. Tampoco. Sí. Bueno, Cleber, creo que ese es un problema y es un problema grave, Jorge y Cleber, ¿por qué? Porque no hay diálogo político. El presidente de la República no tiene un gestor político, no tiene quien le haga cabileo político, como se dice en el argot popular de la política. No hay quien esté tratando estos temas sensibles con los actores. Entonces, insisto, Cleber y Jorge, si nosotros hemos tenido toda la apertura, y lo digo nosotros porque esto ha sido una decisión de bancadas. Hace pocos días sacamos un comunicado todos los coordinadores de las bancadas, las cuatro bancadas, excepto la de gobierno, diciéndole al presidente que estamos prestos a recibir el proyecto. Hablaban de una consulta popular, bueno, si el presidente considera que el proyecto de ley no puede ser tratado dentro de la Asamblea Nacional y considera que el pueblo ecuatoriano puede ser, obviamente, el que determine estos temas, yo creo que el pueblo ecuatoriano es sabio, y el pueblo ecuatoriano va a poder determinar si quieren que precaricen su condición laboral. Pregúntele, pues, al pueblo ecuatoriano si quiere una ley que, en vez de garantizarle derechos, le retroceda. Pregúntele, pues, al pueblo ecuatoriano si quiere una ley en donde el trabajador tenga que indemnizar al empleador por faltar sin justificar. O pregúntele al pueblo ecuatoriano si es que quiere que, obviamente, pase una ley en donde no se permite la jubilación patronal. Pregúntele al pueblo, porque el pueblo es sabio, y nosotros tomamos la decisión de devolver el proyecto justamente pensando en el pueblo ecuatoriano. Entonces, eso no es ser indolente, es ser justamente consecuente con el pueblo. Entonces, yo creo, insisto, Cleber y Jorge, el presidente de la República creo que está, no sé, tratando de manera inadecuada la relación con el Ejecutivo. No han procurado el diálogo, al contrario, son ataques, ataques y ataques, y es más, ataques concertados, porque tienen dentro de la Asamblea Nacional a un franco tirador que se ha dedicado a dispararle a todos los asambleístas para deslegitimar la imagen institucional de la Asamblea. El presidente acá no tiene enemigos, acá somos una institución autónoma en donde también en torno a nuestras competencias tenemos las facultades de tomar las decisiones que se quieran tomar. Pero si el presidente de la República, ahora que usted dice que ha tenido un mensaje más conciliador con la Asamblea, pues sencillo, rectifiquen, subsalen el proyecto, armemos una mesa de trabajo que lo hemos dicho antes de presentar el proyecto, llámenos y díganos, miren, esto es lo que tenemos, conversemos, armemos una mesa de diálogo, que eso se hace en política, pero todo es imposición, todo es ataque y yo creo que por ahí no pasa la cosa. Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar una posición de estadista, tiene que tomar una posición de primer mandatario y no de peleonero de barrio, porque no entendemos por qué la pelea con el ejecutivo, con el legislativo, cuando le hemos estado dando salidas y alternativas y sobre todo cuando ha existido oídos sordos y no solamente con el legislativo, Jorge y Cleber, no hablan con nadie, no hablan con los sectores, no hablan con nadie, porque si ustedes se habrán dado cuenta, el país ha venido en todos estos tiempos en movilizaciones permanentes del sector agricultor, de los transportistas, con la Conalle, no tengan acuerdos con nadie y es culpa de la asamblea, por favor, analicen, reflexionen, bájenle un cambio y en la asamblea tenganlo por seguro que van a tener la apertura del diálogo, estamos abiertos al diálogo, pero insisto, la ministra de gobierno no se la conoce en la asamblea, no ha hablado con nosotros nunca y eso es complicado en un país en donde el presidente de la república no tiene una mayoría en el legislativo y creo que es importante y esto no es evidentemente un tema que no pueda generar acercamiento, al contrario, el presidente de la república armó una mayoría para elegir autoridades con Pachacuti y con Izquierda Democrática y ahora no es posible ni que con sus mismos aliados pueda conversar, es culpa de la asamblea, creo que hay que reflexionar mucho más sobre la forma de relacionarse políticamente del ejecutivo para con las demás funciones del Estado. Agradecemos a la licenciada Paola Cabeza, asambleísta y jefe del bloque de UNES por esta atención a Guacavica 830M y esperemos esperemos que las cosas vayan resolviéndose para beneficio de todos los ecuatorianos mi estimada Paola, le mandamos un abrazo y buena semana. Gracias, igualmente para usted Cleo y para usted Jorge, un abrazo a toda su audiencia, un excelente día. Gracias, que le vaya bien. Siete horas.